Música 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 Ay tío Ahora coño Ah bueno mira este Música Música ¿Qué estás? Ahí va ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hortísimo, ¿no? Bueno, no sé que te llevas también. ¡Aaah! ¡Joder! No sé qué está haciendo ahí. Ponen un ataque aero, creo. ¡Ni idea! ¡Deletar danes! ¡Adiós! 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 ¡Yo creo que se le ha craseado! ¡Yi! ¡Ostias! ¡M! ¡Nálvima! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no hay nada en plan pan. Se lo han llevado todos. El tío está ahí arriba todavía. Uy, yo no sé para qué disparo esta mierda. No ha podido delatar mi posición. Coño, yo quisiera delatar. Míralo, ahí está. Esperando que... Venga la maris morena. Bueno, bueno, bueno. Mira cómo se deletea el señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres que me estás deletando enterito? Hostia, yo no como nada, eh. Hostia, yo no como nada. ¿Eso es que se ha tirado abajo? Tiene que curar. ¡No! No te escapes No, mira, mira, mira mi vida, bro Mi vida es Es demencial Un poquito cargada Y esto es lo de aquí, tío Ahora se está curando Cuidado Tira No sé yo si me va a disparar ¡Hostia! No me digas que está tirando granada de ahí ¡Hasta de puta! ¡Cadrón! ¡Uy! Me morí por zona No le doy la kill Me había quedado sin... Me siento mucho, pero no te puedo dejar No me digas que me voy porón No me digas que yo no me digas que me voy por un poco de agua No me digas que me digas que me digas que estoy bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidadín, cuidadín, que tenía que venir Aladín. Cuidadín, que tenía que venir Aladín. Cuidadín, cuidadín. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡No estaba! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Que manco, colega! ¡Vamos a joder! ¡No me preocupes! ¡Bueno! ¡Pueno! ¡Arruinando! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!